Esta librería es historia viva de Zamora. Se fundaba en el año 1900. Mi abuelo Jacinto González Justel, profesor en el Instituto Claudio Moyano, pues yo creo que era un buen comerciante, y viendo que se vendían los libros y que había dificultades, yo digo, coño, pues pongo yo una librería y mando a los libros a comprar allí los libros. Aproximadamente en 1900 se establece aquí en la librería religiosa. Un floreciente negocio que hizo que se ampliara a Sagasta, Santa Clara y hasta llegar al conocidísimo Bazar Jota. Con el paso de los años y la crisis del pequeño comercio, la librería, inicialmente conocida como La Religiosa, vuelve a su local de origen este, donde se asienta Luis González con Semuret. Ahora Luis, toda una institución en Zamora, se jubila. Le dice adiós a toda una vida entre libros. Creo que seré capaz. Me lo estoy haciendo y diciendo todos los días, que fue una etapa que he disfrutado como nadie pudo imaginar, pero que tengo que hacer otras cosas. Miles de anécdotas, cientos de miles de libros vendidos, y ahora, sin relevo generacional, solo espera que alguien aparezca con ganas de seguir dedicando su vida a la lectura. ¡Gracias!